Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar El día 12 de noviembre del 2019 a menos de un mes de los ataques subversivos del 18 de octubre del 2019 un grupo de subversivos destruyeron el hotel Principado de Asturias que está ahí en el sector podríamos decir en el barrio colindante a la plaza del general Baquenadama Estos tipos elaboraron los artefactos necesarios para incendiar este hotel consistente obviamente en bombas molotov y todo ese tipo de artefactos, además lideraron también los saqueos a este hotel y resulta que tras el incendio y saqueo en el hotel Principado de Asturias estas personas finalmente fueron condenadas a 5 y 6 años de cárcel El 20 de abril los tres sujetos investigados fueron absueltos por el incendio del inmueble sin embargo este lunes fueron condenados por los cargos consistentes en la fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios El tercer tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago sentenció a estos tres imputados tras la quema y saqueo del hotel Principado de Asturias siniestro que ocurrió como les dije anteriormente el 12 de noviembre del año 2019 El 20 de abril Benjamín Espinosa, Matías Rojas y Jesús Centeno fueron absueltos del delito de incendio del inmueble ya que se determinó que no era posible acreditar la participación de estos sin embargo fueron condenados por los delitos de elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios en relación a esto el tercer tribunal y de acuerdo a lo resuelto por el tercer tribunal los imputados serán privados de libertad y se les decretó seis años de cárcel para Espinosa Centeno como autores del delito reiterados de elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios y cinco años y un día a rojas por los tres por los delitos de elaboración de artefactos incendiarios en relación a esto el subsecretario Juan Francisco Galí dijo que el gobierno valoraba que un tribunal haya determinado penas efectivas para las personas que participaron en la elaboración de artefactos incendiarios que terminaron causando el incendio en el hotel Principado de Asturias dijo esto lo señaló el subsecretario del interior Juan Francisco Galí por lo mismo dice creemos que son importantes las señales que se están dando los tribunales que pueden demorarse pero la justicia llega bueno tampoco se ponga tan optimista señor que hay porque no siempre la justicia llega siempre a veces la justicia llega pero vamos a ver en este caso supuestamente llegó la justicia se le se condenaron a dos de estos subversivos apenas de seis años y a uno a cinco años pero vamos a ver lo que viene ahora porque usted sabe que ahora es donde se echa a andar la maquinaria de los derechos humanos las maquinarias políticas de los partidos de izquierda y obviamente van a tratar de dejar nula esta sentencia o si no la dejan nula si ya no es posible dejarla nula bueno van a luchar de alguna forma para que sean liberados como lo hacen periódicamente por ejemplo en la araucanía donde se someten a huelgas de hambre recordemos que ya hay un mal precedente en la araucanía con el machi comilla machi pero que finalmente no era machi celestino córdoba que después de irse a una huelga de hambre supuestamente por 100 días lo cual según los médicos es imposible no sé si él finalmente obtuvo beneficios que son increíbles y actualmente por lo que dicen está con una especie de parcela tranquilamente pasando el tiempo es decir y más encima mantenido por el estado de chile lo cual no es una gran pena entonces vamos a ver qué pasa acá porque lo más probable es que estos tipos también tengan en mente o les sugieran la posibilidad está de la ya tan común huelga de hambre jalle propiedades profesionales y efectivos venta y arriendo no pierda tiempo contáctese con jalle propiedades y podrá rápidamente solucionar su problema de arriendo o venta jalle propiedades pasando a otro tema el candidato presidencial del partido por la democracia heraldo muñoz se está absolutamente convencido y justifica y está absolutamente también de determinado a realizar finalmente primarias sin el partido comunista y el frente amplio y recordemos que heraldo muñoz ha tenido algunos encuentros con tanto con gabriel boris como con daniel jaue y los acusa finalmente de marginarse las discusiones relevantes que hay en el país finalmente lo que está discutiendo heraldo muñoz es que el partido comunista y el frente amplio se están marginando de absolutamente todas las discusiones relevantes para el país como la de los por ejemplo los mínimos comunes en medio del debate del sector por impulsar una primaria presidencial amplia por lo tanto se mantiene la decisión indeterminada de la oposición de optar por una primaria presidencial unitaria o separada como la que enfrentarán este sábado y domingo en las elecciones por ejemplo para alcaldes concejales gobernadores regionales y constituyentes en ese sentido desde el partido por la democracia se manifestó la lejanía sobre competir con el frente amplio y el partido comunista finalmente el partido comunista y su candidato daniel jaue y el frente amplio con su candidato gabriel boric no son muy bien mirados por lo que antiguamente era la concertación de partidos por la democracia lo que posteriormente fue el la nueva mayoría donde si se integró el partido comunista y recordemos que el primero en la concertación no estaba considerado pero finalmente los líderes como heraldo muñoz que es el candidato presidencial del ppd y pablo narváez obviamente no ven con buenos ojos que en esa carrera presidencial se involucren ni ni daniel jaue ni gabriel boric recordemos que fue el mismo daniel jaue el que buscó esta enemistad y con el partido socialista cuando llamó a las bases del partido socialista a votar por él siendo que obviamente el partido socialista tiene como candidata a pablo narváez que independiente que sea una candidata de bastante cartón que fue elegida simplemente por la ex jefa por la gran señora de espaldas anchas que está ahora fuera del país no tiene mucho peso político no es muy conocida pablo narváez aún así esta supuesta lucha digna que tiene que haber entre los partidos de la oposición en este caso del partido comunista del partido socialista fue quebrantada por daniel jaue cuando hizo un llamado directo a las bases del partido socialista identificándose él con el espíritu allendista he repetido muchas oportunidades que al parecer esta gente sabe poco historia y no conoce realmente lo que significó para el país esos tres años de gobierno desde el 1970 al 1973 encabezados por un presidente de corte socialista como fue salvador allende y resulta que ahora se están peleando el recuerdo salvador allende ahora por ejemplo daniel jaue dice que él representa ese espíritu del presidente que finalmente llevó a chile a una pobreza absoluta y al quiebre de la democracia pero ellos se sienten orgullosos al parecer de representar ese espíritu que ellos llaman espíritu allendista por ahí partió el gran problema que está teniendo actualmente la oposición la oposición podríamos decir clásica que está compuesta por el partido socialista y por el ppd con el sector más extremo de la ultra izquierda representado por el partido comunista y su candidato daniel jaue bueno y recordemos también que está un poco está tirante bastante fuerte con el abanderado presidencial del frente amplio que podríamos decir que más que frente amplio es como una especie de partido comunista que no ha salido del closet entonces eso es lo que está pasando por lo tanto el ppd a través de su presidente y candidato heraldo muñoz dice que no que no quiere ir a unas primarias con el frente amplio ni con el partido comunista porque finalmente son bastante populistas y se están restando a los debates importantes que está enfrentando el país cumbre es home cleaning todos tus espacios necesitan estar ordenados y limpios comunícate con cumbre es home cleaning coordina una visita y disfruta de tu hogar cumbre es home cleaning amor por la patria jk juan carlos gómez escobar jk juan carlos gómez escobar la patria jk juan carlos gómez escobar jk juan carlos gómez escobar jk juan carlos gómez escobar jk de Gracias por ver el video.